Puerco en salsa verde súper delicioso. Comienza colocando media cucharada de manteca de cerdo en una sartén a fuego alto. Después agrega un kilo de carne de cerdo cortada en trozos medianos. Añade sal y pimienta al gusto y espera a que la carne se dore muy bien y suelte todos sus sabores. Para la salsa necesitas 7 tomates verdes, una ramita de cilantro, un trocito de cebolla, dos dientes de ajo, tres o cuatro hojitas de espinaca, un chile serrano, un cuarto de cucharadita de comino en polvo, una cucharadita de orégano seco, así como un cuarto de taza de agua para licuar y sal al gusto. Primero asa los tomates, la cebolla, el chile y los ajos y después licúalos junto con los demás ingredientes, es decir el cilantro, la espinaca, el comino, el orégano, el agua y la sal. Cuando la carne esté bien doradita, vierte la salsa, tapa y espera a que se siga cociendo por unos 25 minutos o hasta que la carne esté suave. Puedes agregar también las verduras de tu preferencia o simplemente dejarlo así. Sirve y acompaña con arroz. Espero que te animes a preparar esta receta y disfrutes mucho el platillo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Sazón con Amor.